ya, listo oh dios mio es divina, a ver y da mi cara es que no necesitais porno uuuh uuuh los medios zapatos por loco pero sale uuuh uuuh la mina garta mira, pedazo de mina te saco una foto que esta mas cerca es como una super elfa aqui te puedo sacar una foto que estoy mas cerca uuuh como se llaman esas minas que son como muy grandes atenea nooo ya apunta al lado y coloca al facebook pero no me lo alcanzaste a sacar no, es que te salio muy fea uuuh ya espera y ahora es ahí, espera ya, estas bien posicionado? si uno no estas bien posicionado? si, estoy bien si te estoy mirando la camara de lado ya, uno, dos, tres ahora si, ahora estamos acabando ya? ah, bueno, bueno, bueno oh, es divina mira, ven a ver aqui, porfina ya, espera, espera oye, el marco que onda? yo que? que onda como a tu nivel? nivel 7 es como chinguequi tuve que ir a la concha de su madre ay, divino ay, divino pero puedan ser más? no, porque si no te caí ay, que deberías caerse, cierto? ooooh, es como el muro de chinguequi que si como maria oye, pero los dos son iguales que chucha que chucha a ver, a ver, a ver, a ver un plagio orale bajado mira desde aca tambien no estoy iguales ooooh que lo mejor es este mundo hace que no se, pero mira sus mira sus patas son gigantes por que no se que van a foto mientras salta, mira si espérate mira hablemos con ella ya, estamos muy buenos espérate oh, mira ese trasero habla con ella no, espera oh, mira Cinematic a ver, a ver, espera, 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 espera espera, espera ya voy a hablar oh, es tan alta que le corta la cabeza sacarle foto oh mi torta de yogur está OP esa no tiene la yogur, con jalea mmm, es que esta luna rica mi mamá hace esa tortita si, es que le hago una fiesta oh, mira, buena fiesta mmm usa pestañas postizas o delicioso no se, no se, no se, no se no se, no se mmm mmm take my oh take my oh ¿puedo volar? oh, ¿en serio? se me voló no, viste, si dije que se podía volar se me voló, se me voló alo ají no ve tu cara, weón no ve tira no ve tu cara yo le digo tu expresión así como ay, en serio pucham trátele una foto al piso está bonito, piso, mira esa cerámica mmm trabajo de dioses Viste, si te dije No hay necesidad de salir de tu casa Es lo triste de aquí Ya, vámonos, pelotudas ¿Y eso fue? Ya, pero déjame por ultima ver sus calzones ¡Oh, sus patas son gigantes! Mira, es loca, ¿cómo? Es que, mira Pedazo de mina ¡Sos divinas, sabelo!